A ver, Freddy es el peor anunotrónico porque la quiso destruir. Además es bobo. ¿Qué me decís a mí? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no viene chica! ¡Está tranquila! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡No puedo creer que sean buenos! ¡No se peleen más! Bueno, les voy a dar un obsequio. Ok, chao. ¡Ay! Te voy a destruir. ¡Ay, no me digas! ¡Ay! Me siento mareado. ¡Ay, no me digas! Espera, no me digas que... ¡Que! ¡Ch! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, denle like. ¡Clic, clic, clic!